Rafa, don Vicente. Gracias, Rafa, por poder estar así, comenzando estos días de novena, en honor a la Mare de Dios, a la Mare de Misericordia. Mirad, entramos en esta novena en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo. Sabéis que, sobre todo en toda la zona del Mediterráneo y en nuestra tierra, hay muchas representaciones de la Asunción de la Virgen María, de la Mare de Deucitá, de la adormición de la Virgen. El 8 de diciembre celebramos que María ha sido concebida sin pecado original, ¿verdad? Es el primer instante de la vida de María, desde el primer instante, por la misión que Dios le había confiado, la preservó del pecado. Nueve meses después celebramos la Natividad de la Virgen y en Navidad, el 25 de marzo, celebramos el inicio de la misión de María. Recibe un anuncio del ángel de parte de Dios para ser la madre del Salvador. Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo. Y escucha estas palabras, bendita tú entre las mujeres, bienaventurada. Después, contemplamos en el Rosario también este misterio, ¿verdad?, de la visitación de la Virgen María a su pariente Isabel. Y cómo es saludada como dichosa entre las mujeres. Y cómo ella proclama al Magnífica. Veremos más adelante a María en las bodas de Caná, adelantando la hora de Jesús. La veremos también con los familiares de Jesús. En aquel momento en que Jesús dirá, estos son mi madre y mis hermanos, los que guardan, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y al final de la vida de Jesús la veremos de pie, a los pies de la cruz, como Virgen dolorosa, como mujer de fe, que se mantiene firme en el momento del dolor y del sufrimiento. Desde aquel momento la Virgen María pasa a estar con el discípulo amado. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la recibió en su casa. Y María estará allí, en el cenáculo, con los apóstoles, el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo inaugure la misión de la Iglesia. Hoy, en la víspera del 15 de agosto, celebramos el último momento de la vida terrenal de María. Que es el paso a vivir completamente en la presencia de Dios. Su asunción a los cielos y su coronación como Reina y Señora de todo lo creado. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida? Comenzamos la novena, hace mucho calor, así estamos suando, ¿eh? Que no veigues. Nos quedan nou días por la vant, venen las festas, todo estupendo. En septiembre les acabaremos en San Gil, en la Mare de Déu, en la Provesó, desfiles de María y todo otro. Mirad, empezamos hoy una novena. Una novena que son nueve días, en la que muchos de vosotros durante todos los días vais a acercaros a vivir la Eucaristía, a escuchar la Palabra de Dios, a escuchar la predicación de esta Palabra, para alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Venimos a vivir un tiempo intenso. No se trata de cumplir. No se trata de quedar bien con el cura para que no se desanime cuando salga y vea que hay poca gente. No se trata de, como soy no sé quién, pues me toca venir. O como no tengo nada mejor que hacer, pues bien, a las ocho de la tarde ya, después de todo el día en pleagos, pues mira, peguemos una volteta, anemos a misa, después tornemos, sopemos, nos posemos a la fresca y un día a mes. No se trata de esto. Se trata de que en estos días Dios quiere encontrarse de nuevo contigo. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere entrar dentro de ti. Dios quiere arrancar de tu vida y de la mía el pecado que nos está haciendo daño. Dios quiere renovar nuestra alegría. Quiere devolverte la paz. Quiere levantar tu mirada hacia la meta para que sigas caminando. Que recuerdes cuál es tu vocación, cuál es la llamada de tu vida, que es ser santa, ser santo, ir al cielo, vivir con Dios. Vivir amando como Dios ha amado, te ha amado, hasta el extremo de entregar su vida por ti en la cruz. En estos días de las fiestas, mirando a María, no estamos llamados sólo a admirarla, ni siquiera sólo a felicitarla, como ha hecho Isabel en el Evangelio. Sino que estamos llamados a coger su mano y dejar que ella nos lleve hasta Jesús, que nos introduzca en su corazón. Esta iglesia tiene una trampa, entre comillas, una trampa buena. Y es que tenéis el cuadro de la Virgen, de la Mare de Euda y Misericordia, en la capilla del Sagrario. Hay mucha gente, estoy seguro, que cuando entra a rezarle a la Virgen, no saluda a Jesús. Estoy seguro. ¿Verdad que pasa? Pero Jesús está. Y mucha gente que sí que ve la imagen de la Virgen María y desde pequeño, o desde pequeña ha recibido la devoción a la Virgen María. María la lleva en presencia de Jesús, de ese Jesús a quien no puede ver porque está escondido en el Sagrario, bajo la forma del pan. Lo mismo hace con nosotros en estas fiestas. Venimos a la novena de la Virgen, pero ¿dónde venimos? A la Eucaristía. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la buena noticia de Jesucristo. A elevar la acción de gracias, a renovar el sacrificio de Cristo en la cruz por la humanidad entera y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Nosotros que pensamos que venimos por María y va y resulta que María nos está atrayendo hacia Jesús. ¿Y por qué necesitamos venir hasta Jesús? ¿Tú necesitas de Jesús? ¿Tú necesitas de Dios? ¿Tú y yo necesitamos del perdón de los pecados? ¿Por qué necesitamos hoy estar aquí? ¿Por qué necesitamos de esta ayuda de nuestra Madre del Cielo? Mirad, la primera lectura del libro del Apocalipsis, se nos ha hablado de una visión que tiene el apóstol Juan, este apóstol que había acogido a María como madre a los pies de la cruz. Es un signo de una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y una corona de doce estrellas, embarazada, con dolores de parto, a punto de dar a luz. La Iglesia ha visto siempre en este signo una doble imagen. La imagen de María y la imagen de la Iglesia. Pero junto a este signo de María y de la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II que todo lo que se afirma de la Iglesia puede afirmarse de María y todo lo que se afirma de María puede afirmarse de la Iglesia, junto a este signo de la Iglesia y de la Virgen María aparece otro signo. Hay un dragón rojo delante de la mujer que va a dar a luz, que quiere devorar a su hijo en cuanto nazca. Está muy recortada la lectura porque sería muy largo todo el final del capítulo 11 y todo el capítulo 12 del Apocalipsis. Pero se entabla una batalla en el cielo, donde Dios envía al arcángel San Miguel con sus ángeles a combatir contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón es desterrado a la tierra y el hijo de la mujer es elevado al cielo. Y se oye una voz del trono de Dios que dice Ahora se estableció la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. En la segunda lectura hemos escuchado que Cristo ha resucitado entre los muertos, que si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Y al final se ha dicho Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Pues esto tiene que ver contigo y conmigo la fiesta de hoy. Mirad, todos los hombres y mujeres venimos a este mundo con una herencia, que es la herencia del pecado original. ¿Qué significa esto del pecado original? Que la humanidad, en su libertad, ha desobedecido a Dios y ha truncado los planes de vida eterna que Dios tenía para los hombres desde la creación. Ha sido infiel a la voluntad de Dios. Y tú y yo venimos al mundo en esta infidelidad a la que se añaden nuestros pecados personales. El pecado, el original que hemos recibido desde el nacimiento y cada pecado que cometemos, es una acción contra el amor. Es un acto vivido sin amor. Tú y yo que hemos sido creados a imagen de Dios, que hemos sido creados por amor, que hemos sido creados para amar y para ser amados, cada vez que pensamos, actuamos, hablamos sin amor, no solo estamos haciendo daño a los demás y a nosotros mismos, sino que estamos poniéndonos contra Dios mismo, haciendo lo que Él no quiere, haciendo aquello para lo que no hemos sido creados. Por tanto, si Dios es el que nos da la vida, cuando nosotros, en vez de unirnos a Dios, nos ponemos frente a Él, ¿cuál es la consecuencia que tiene el pecado en la vida de los hombres, en tu vida y en la mía? La muerte. Dice la Escritura que el salario del pecado es la muerte. Dice San Pablo también que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado introduce en nuestra vida un veneno mortal. Si no, piénsalo. ¿Cuántas veces has tenido experiencia de lo que el pecado hace en tu corazón? ¿Qué pasa cuando no perdonas y dejas que el rencor se anide dentro de ti? Te roba la alegría, te roba la paz. Se te agria el carácter, sospechas de todos, nace la ira, crece la rabia, el desasosiego interior. ¿Qué pasa cuando pones tu esperanza y tu corazón en el dinero, te dejas llevar por la avaricia, por el egoísmo, por la envidia? ¿Qué pasa cuando te olvidas de Dios, dejas de rezar, no obedeces sus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera? Que mira, vas sobreviviendo. Dios no ha creado la muerte ni goza destruyendo a los humanos, dice el libro de la sabiduría. La muerte ha perecido en nuestra realidad humana como una consecuencia de la separación de Dios. Sin embargo, perdón, ¿cuál es la buena noticia de esta tarde para ti? Que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Que es verdad que en este mundo vivimos en una lucha. Dice Jesús que el príncipe de este mundo es el demonio. Eso lo dice Jesús en el Evangelio. Si alguien tiene duda de que existe, que sepa que es una verdad de fe. El demonio existe y actúa en nuestra vida y nos tienta para pecar. Y lo que quiere es que creamos que Dios no nos ama. Primero nos presenta el pecado como agradable, como la mejor solución. Y luego nos hunde en la tristeza y en la miseria para apartarnos del amor de Dios. El demonio existe y hay una lucha espiritual. Hay un combate en la vida de cada uno de nosotros. Y si no sabes que hay una lucha es porque vas perdiendo. Porque la primera norma para ganar una guerra será saber que estás en guerra. Hay una guerra espiritual. Pero mirad, como os decía, la buena noticia es que Cristo es la muestra de que Dios en nuestro pecado no nos ha abandonado. Dice San Pablo que al que no conocía el pecado, al Hijo de Dios se hizo pecado. Vino y se hizo igual a nosotros sin haber pecado. Él cargó sobre sí las consecuencias de todos los pecados. ¿Para qué? Para que la muerte no fuera simplemente la consecuencia del pecado. Para que la muerte no fuera el terror de la vida de los hombres, sino que la muerte se transformara en la puerta a la vida eterna. Por eso, celebramos que María no muere. Decimos que María se durmió. La adormición de la Virgen y su asunción. Porque María, que no había cometido pecado, no podía morir. La muerte no tenía ningún poder sobre ella. Ha pasado al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Pero lo que se nos anuncia hoy es que tú y yo que sí que pasaremos por el trance de la muerte, tenemos una meta y nuestra meta es el cielo y que donde está nuestra cabeza que es Cristo y donde está la Virgen María en cuerpo y alma, tú y yo un día llegaremos. que hemos sido creados para el cielo, que hemos sido creados para vivir la vida eterna, que todo se pasa, como dice Santa Teresa de Jesús, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios nos tiene, nada le falta. Tú y yo vivimos hoy en día en medio del combate de la vida y de la fe. Vivimos en las luchas de cada día, en las dificultades, en las caídas. Vivimos en el sufrimiento de la enfermedad, de la soledad, de la muerte. Vivimos experimentando la duda tantas veces que acecha nuestra fe, el miedo a que nos pase algo, a que al final sea todo mentira, el miedo a morirnos, el miedo a que se olviden de nosotros. Vivimos en esta situación, pero mirad, esta salvación de Jesucristo, tú y yo la hemos recibido por nuestro bautismo. Dios nos ha limpiado del pecado, nos ha hecho hijos nuevos, hombres nuevos, perdón, hijos amados, de Dios Padre. Y cuando en nuestra vida volvemos a tropezar, volvemos a caer, nos olvidamos de que en la oración, en la palabra de Dios y en la Eucaristía tenemos el auxilio para vivir como Dios quiere, para vivir en santidad, nos regala de nuevo el sacramento de la confesión para limpiar nuestra alma, para arrancar el pecado. Te lanzo una pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Y a los que a lo mejor dirán poco, os pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no haces un buen examen de conciencia antes de confesarte? ¿Cuánto tiempo hace que no acudes realmente con sed de experimentar la misericordia de Dios y recibir de nuevo el Espíritu Santo que habita en ti como en María y como en la Iglesia, que quiere llenarte de alegría, de paz y hacerte testigo valiente y humilde de la vida de Cristo en medio de este mundo? Y os invito a que esta novena sea un tiempo propicio para esto, a que busques el momento, a que te acerques al Señor a recibir su misericordia, a que dejes que la Madre de la misericordia te lleve de la mano hasta Jesús y hasta su corazón misericordioso y te renueve, te levante, calme tu corazón. Pidamos al Señor que podamos vivir esta novena intensamente, que Él derrame el Espíritu Santo en el corazón de cada uno para que como María podamos escuchar estas palabras bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá y que recibiendo esta bienaventuranza, esta felicitación podamos con María proclamar el Magnífica que nuestra alma se llene de alegría y de gozo en estas fiestas no sólo por los actos externos sino por la alegría profunda del corazón que como dice Jesús en la última cena a sus apóstoles es una alegría que nadie nos podrá arrebatar. Ave María Purísima.